Indomable Quiere que un coso y conmigo a la vez Insaciable Quiere que también le cante en portugués Me siento un gala, me siento Luis Miguel Con esta rolita ponte al revés Y brinca, mami Como si tú fuese un postero Furtiva, fugitiva Nena mala, posesiva Le dediqué la de diva Pa' que sola se la viva Ay nena gangster Siempre jode con maleante Sabe que no le conviene Y ahora le gustan los cantantes Brinca, brinca Brinca, bríncame Aunque disimule Sé que es tu primera vez Brinca, brinca Brinca, bríncame Ponte pa' la dama en nalga Y después mírame Hey Naturola no plastic Nena mala problematic Trepa de encima gimnastic Se pone en cuatro y me siento fantastic Chiva wiki, she's lady Culo grande, culo iggy Que la busque en el infinito Con una amiga no biggie En P.O.B Quería una movie yo se la di Una guerra en la cama en los COD Es tu primera vez baby OMG Masty Como rico Le gusta lo caro o lo fino Cuando brinca bendito Una demonia pa' mi que es mi tipo Brinca, brinca Brinca, bríncame Aunque disimule Sé que es tu primera vez Brinca, brinca Dale bríncame Hasta dónde es que tú bajas Yo quiero saber Jesus Ella baila en el tubo Desde los diecinueve Su única fantasía sexual Ver como el dinero llueve Está cansada de los hombres Quiere a alguien que la eleve Tiene curiosidad que yo pase a buscarla saliendo de Eleven Y ahora tú quieres servir Culpa baby me Las demás son wannabe El dúo más OG Si me llamas llego rápido Baby real quick Ponme a rebote esa nalga Mami wanna see Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Aunque disimule Sé que es tu primera vez Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca Brinca, brinca Aunque disimule Sé que es tu primera vez Brinca, brinca Dale brinca Brinca Hasta dónde es que tú bajas Yo quiero saber